Hola, mi nombre es Ginés Navarro, soy técnico de Kimital Group. Hoy estamos en Polonia, concretamente en Kopana, región de Groyek, visitando Ipsat, centro de investigación de manzano y fresa principalmente. Aquí, como podéis ver, estamos visitando un campo de manzano donde aplicamos tres productos, Micogel, Bombardier y Caos. Las aplicaciones han seguido el programa de nutrición de Kimitech. Después del invierno, se aplicó Micogel cuando las raíces estaban activas. Durante la campaña, se aplicó Bombardier antes de la helada, por lo que las plantas resistieron mucho mejor al invierno. Durante la campaña, en primavera y verano, se aplicó Bombardier y Caos. Estas aplicaciones han ayudado a superar situaciones de estrés, han mejorado el crecimiento vegetativo y también han prevenido la aparición de deficiencias y enfermedades de calcio. Como resultado, podemos ver claramente aquí en la finca, que antes de la cosecha, las manzanas están más grandes y el color de la fruta es muy bueno. Y todo eso se debe a la acción de Micogel, que ha aumentado la capacidad de absorción de nutrientes y de agua durante toda la campaña. Gracias a Bombardier, que aplicado después del invierno, ayudó a superar el estrés causado por las vagas temperaturas sufridas en Polonia. Y también, gracias a la acción de Caos, mejorando la calidad del fruto y la vida post cosecha. Una vez acabada la cosecha, podremos compartir los datos con el público. Como podemos ver, en el área tratada tenemos un mayor número de frutos comparado con el control. Además, vemos una precocidad en la cosecha, frutos más maduros y con un tamaño óptimo. Haciendo un cálculo rápido antes de la cosecha, vemos que las plantas tratadas con Bombardier, Micogel y Caos tienen 60 manzanas por árbol, mientras que en la zona control solo hay 48. La estimación de cosecha es de 10 toneladas más por hectárea, lo que supone 4.000 euros más por hectárea. Este año hemos tenido la oportunidad de hacer ensayos con varios productos que afectan al crecimiento y el desarrollo del cultivo. Entre ellos, se encontraban los productos proporcionados por la empresa Limited Group. Inicialmente, el ensayo tenía como objetivo evaluar la calidad de la producción, pero la helada de primavera cambió nuestros planes. Estamos en el lugar donde se puso en marcha este ensayo, y donde quisimos continuar más adelante durante la temporada. Pero justo aquí, esta variedad, Yonagol, está muy afectada por las heladas mencionadas de mayo. Así que al principio, solo se hizo un tratamiento foliar, y se transfirió el ensayo a otro lugar, menos dañado por las heladas. Pero al final decidimos continuar con los tratamientos en el sitio previo, para poder evaluar la evolución en los árboles dañados por la helada. Fue la decisión correcta, porque se pudo ver la diferencia en la regeneración del árbol. Estamos en un lugar que no ha sido tratado, el área de control, donde se puede apreciar, especialmente en la parte inferior, los daños en los árboles. Se puede ver que la producción se ha movido a la copa del árbol, y aquí estimamos alrededor de un 60% de pérdida, que es una cifra considerable. Pero este año, la variedad Yonagol ha actuado de la misma manera en todos los sitios. Pero la gran sorpresa fue en el sitio donde se aplicaron los productos de Kimiter Group. Podemos apreciar un impacto positivo, o extremadamente positivo, en la regeneración del árbol relacionado con el daño ocurrido en mayo. Ahora estamos en la zona tratada donde se hizo el ensayo, y se puede observar un cambio evidente. Aquí la helada también afectó, y hay pérdida, pero la reacción del árbol en el proceso de regeneración es más visible. Dentro de poco tendremos la recolección, así que contaremos el número de frutos. Revisaremos su firmeza, el contenido de calcio, y evaluaremos la calidad general. Pero a primera vista se puede afirmar que hay más cantidad de manzanas. Desafortunadamente hay pérdidas, pero no llegan al 60%. Estimamos aproximadamente un 40% de pérdida, por lo que la regeneración es clara. Como he dicho antes, hemos podido evaluar esto por casualidad, pero con certeza absoluta es un efecto positivo que debemos tener en cuenta para el futuro. Después de finalizada la cosecha, otras variedades tratadas con el programa de fertilización de Kimiter Group presentaron los mismos efectos positivos, mejorando los parámetros de la productividad y manteniendo las características positivas como la firmeza, el contenido de azúcar y el contenido de calcio. Este aumento de rendimiento, traducido a términos económicos, supone una ganancia de 4.120 euros más por hectárea.